Y bueno mis estimados, vamos en la parte 2 del video de las Memo Noticias, mejores composiciones que decks están ganando esta semana. Vamos a comenzar con el Chorizo Sarmen, a 3 copias, 4 de Charmander, 2 de Pidgeot, el clásico de Clásico Charizard. Como que desde que lo empezó a jugar gente como que me parece más atractivo, está más guapo, ¿no? Y uno que no puede faltar es el Implacable, el Rey de Reyes Dientuchis, Dientuchis Sarmiento, Regin Bolt, preciosura, belleza de mazo, cosa bien hecha. Me encanta, yo creo que es mi mazo favorito hoy en día y que esté ganando así de sabroso me hace muy feliz. Regin Bolt, men, Regin Bolt, otro mazo de Regin Bolt, cambian un poquito cuál es la pieza que vas a utilizar. Puedes utilizar este perfectamente o este para noquear Mimikus y cosas así que no las puedas noquear normalmente. Este y este, porque estos no tienen recuadro de regla y este pues no se ve afectado cuando ataca, ¿no? Por las habilidades del oponente o simplemente su madre, men, no juegues ninguno, men, y así solito, sin miedo al éxito, ¿no? O esta versión con Sandy Shock, men, me encanta, men, es de mis favoritas. Yo creo que es mi favorita porque Sandy Shock es un Pokémon que me encanta, men, me fascina Sandy Shock, es increíble, men, ¿no? Está bastante padre. Otro mazo que me gusta muchísimo es el de Melenaleteo, está bastante bien. Ah, el Giratina clásico, men. ¿Cómo sale cualquier cosa y el Giratino, el Giratina luego, luego lo apaña? Este es mi soporte, ¿no? No, este, ¿cómo se llama? Ursaluna, sale ahí, esa no es tu familia. El de Pigeon, men, que es el que se juega un premio, men, está bastante randoncito, pero pues es lo que hacen los bugs. ¡A la madre mía, este degenerado, men! Cien tipos de energías diferentes. Jugando con Iron Hand, con Ursaluna y con los demás, ¿no? Los bichos esos, el pinche chillón de los Ogarpone y la Charizard Prieto, men. Está bastante bien, men, me gusta, me gusta, pero me asusta. Chien Pau con Palkia. Y Regen Ball, ¡ay! El pinche ese ballenato, men, que está chido, ¿eh? No sé si ya... No sé... Ese... Esa ballena se llama Kyogre, ¿no? Pero pon... Así... ¿Qué es lo que hace? Busca en tu baraja una carta de energía y húnel a este Pokémon. Después baraja las cartas de tu baraja. Pero ¿con cuántas energías puede usar o la dinámica? Pon tres energías unidas de este Pokémon en la mano. Este ataque hace 180 de daño a uno de los Pokémones de tu rival. Puedes pegarle 180 a un Pokémon de la banca, men. Y no pierdes las energías y las recuperas a la mano. Bastante viable, diría yo. Chien Pau, men. Que la verdad está bastante cuchillo. El otro día me dio una culeada el Chien Pau con... Con Pidgeot, men. Pero sabrosa, men. Sabrosa. Me quedé... ¡Ah! Mira, esta es la versión estándar, ¿no? Pero con un Palkia. ¡Ay, me gusta! Mira, con Greninja trae una... Este pinche... Chien Pau trae una línea de Greninja, men. Que Gucci. El Ancient Box, men. Que no. De lo que salió ni el Colagrito ni el pinche hongo lo están jugando, men. Pero bueno. Lo está jugando como siempre. No es que ahora se juega con la pinche cofre, men. Está bien, está bien. Una carta bastante padrili, men. Se está jugando más que el sello últimamente, eh. Y es que es muy buena, men. Es muy, muy buena. Este mazo a mí me gusta mucho. Pero que se creen que... Que hay que andar contándome, men. Y para las mates, pues... Mejor hubiera terminado la primaria, ¿no? Vamos a ver a Goldingo con Palkia. Está bastante padre, men. Es un mazo que debe regresar también al formato. Pensamos que cuando se iba a ir Pato de Pic. Iba a regresar, men. Porque Goldingo fue una revolución cuando salió. Y le sacaba... Y lo jugaban con Palkia. Lo jugaban con Scyther, men. Todos éramos felices, men. Pero últimamente, pues ya como que se apagó, ¿no? El mazo de futuro. Que he visto que está ganando algunos pocos torneos, men. El pinche Rufián lo están jugando con Iron Hands a tres copias. Iron Thorns a dos copias, men. Running Moon, que también se está viendo un poquillo, men. Pensamos que lo que le faltaba era el... La pinche gusano, men. Pero pues no se está jugando con esa madre. Más bien no se está jugando, ¿no? Los mazos, la verdad, la gente se está reinventando de manera preciosa, men. Y eso pues me llena mucho de felicidad, ¿no? Tenemos aquí mazos eléctricos, men. Ya los conocen. A3 Miraida. Y el pinche Chapupote. Capirotada del eléctrico, men. Un Raikuo 2. Un Raikuo 2. Un Iron Hands o dos. Los pinches Zab, men. Y la caja. Me está jugando muchísimo la caja. Es que está bien gold, men. Es un 4x4, ¿no? Se está jugando más la caja que el Premcatcher, men. Y los mazos eléctricos están en la orden del día. ¿Por qué le ponen una chinga a... A Lugia y a Charizard, men? Y a cualquier Pidgeot que por ahí, men. Paradillo, ¿no? Tenemos aquí el Pidgeot con el bueno de Dragapul, men. Muah. Belleza. Belleza. Increíble Dragapul con los Bugs, ¿no? Ganas de dar unas cuantas cachetadas a reptiles. Pájaros. Y no sé qué seas tú, Sableye. Me hecha tu clásico. Me hecha con Dragapul. Que está bastante bien. Yo creo que es el modelo a seguir, ¿no? Lo que está ahorita gold. Y el pinche Pidgeot. También me encanta Pidgeot, men. Pero me super encanta. Aparte se juega con menos energías. Pero también es muy delicado. Men lo tienen que saber jugar bien. O te van a dar una patada en tus pantaloncitos. Dragapul, dos Pidgeots y tres Charizard. What? Son cinco. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Dieciséis, siete, dieciséis, ocho, diecinueve. Veinte monos, men. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, men? Más de un tercio son... Son pokémones, men. El mismísimo Garde. ¿Ya ven cómo lo están jugando? Cuatro, cuatro, dos. Porque este es el soporte. A dos. Pero con dos super cañas. Uno, 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 uno. Para cualquier situación. Y es que todos sirven en cualquier momento, men. Se dan cuenta, casi todos los mazos de Garde son una variante de lo mismo. Está bien. Lugia, men. Pero este lo están jugando sin Iron Hands, ¿no? Y mira. Están jugando con la Focus Sash, men. Bueno. No, no, no. No está mal, ¿no? Es que a los pobres Lugia, ¿cómo los Wineshotean? Charizard Clásico. Que siguen en el meta. Charizard Clásico, men. Pero con un Gokin Fire. Ese traía Rotom. Rotom y Dominion. Y este traía Gokin Fire y Rotom. Charizard Clásico. Pero ese traía el Chiyu, ¿no? Otro Charizard, men. Este no trae Luminium. Pero trae una línea de Vido. El Rey de Reyes, men. El que no tiene que ser nombrado, men. Porque todos lo reconocemos. El Increíble Vientuchis. Bastante bien. Mira. ¡Ay, qué pedo, men! Mira este. Este psicópatamente. A ver, yo tengo una duda. ¿Ya vieron lo que está haciendo este desgraciado? O sea, llevas esto para cargar uno de estos y luego cambiarlo con este. Ya es que este permite cambiar un básico de la pila de descartes, men. Es una verdadera locura, men. Es una verdadera locura. Es un genio al que se le ocurrió esta madre, men. Pinche combo. No sé si lo puedas hacer una vez cada diez duelos. O lo hagas cada turno y juegas alrededor de eso. Pero ingenioso sí está. Ingenioso sí, guate. El de... Con el hogarpón de tierra, men. Tres hogarpones de planta. Está bastante bien. Mira, mira. Mira que hay aquí. ¡Uh! Vamos por el que sigue. Igual, otro Raging Bolt. Raging Bolt está bastante bien, eh. Yo creo que me estoy enamorando de ti, Raging Bolt. Raging Bolt con... Con Sandy Shock, men. Mucho mejor, eh. Este es más antiguo, men. Este lo jugaba Pedro Picapiedra. Pete Finstone. Phil Finstone, ¿no? Queche Memo. Aprende a pronunciar. Cada vez que pronuncia mal Memo, muere un greninja, men. Pero bueno. Masos de Lost Box que no puede faltar. Que siempre se apañan el soporte a los suculentos, men, ¿no? Mis estimados amigos, espero les haya gustado muchísimo el video. Les agradezco mucho su atención. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Les mando un abrazo y un besote. Espero se diviertan. Se la pasen bien. No se les olvide suscribirse, dejar su like y compartir. Sería todo por parte de Memo. Nos estamos viendo hasta luego. Adiós.